Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Cuando se habla de superpotencias, por lo general pensamos en países como Estados Unidos o Reino Unido, Francia. Pues una superpotencia es aquella capaz de proyectar su poderío militar a grandes distancias y de ser necesario hasta combatir en más de una guerra al mismo tiempo. Eso cuesta muchísimo dinero. Hay que invertir en bases militares, buques, aviones, tanques, cañones, misiles. También requiere de una fuerza expedicionaria compuesta por miles de soldados listos para ir a la guerra en cualquier parte del planeta. Y por supuesto debe tener armas nucleares. A pesar de que estos requisitos siguen vigentes, ahora hay atajos que le permiten a un gobierno intervenir en otro país o en más de uno, debilitando a sus adversarios internacionales o dominándolos, sin necesidad de tener que hacer inversiones masivas. Es decir, convertirse hoy en día en una superpotencia se ha convertido en una tarea mucho más barata. Rusia es el ejemplo perfecto de esto. Vladimir Putin ha demostrado ser un virtuoso en eso de proyectar poder en otros países a muy bajo costo. Pero, ¿cómo ha logrado Rusia convertirse en una superpotencia sin necesidad de invertir cantidades astronómicas de dinero? ¿Y qué consecuencias tiene todo esto para el mundo? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. En 2014, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, minimizó una amenaza que en realidad era mucho más grave de lo que creía. Estados Unidos enfrenta muchos desafíos. Rusia, sin embargo, es un poder regional. Está amenazando a algunos de sus vecinos, pero no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad. Obama, por supuesto, se equivocó. Dos años más tarde, ese llamado poder regional, cuyas agresiones internacionales eran, según el entonces presidente, un signo de debilidad, logró intervenir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, enredando profundamente la política de ese país. Y expertos aseguran que Rusia intentará hacerlo nuevamente en las elecciones del 2020. Rusia, por su parte, es un país consciente de sus debilidades. Sabe que no puede competir militarmente contra Estados Unidos, que su economía y su tecnología tampoco están a la par de sus competidores. Y, por supuesto, que sus armas nucleares no le son útiles, pues solo podrían utilizarlas en casos extremos. Son los intereses políticos del mandatario ruso Vladimir Putin los que han impulsado a Rusia a ingeniarse otras formas de ejercer poder con muchos menos recursos. Así lo explica Andrew Weiss, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Después de las protestas en Rusia en 2011 y 2012 y de la revolución en Ucrania en 2014, la política exterior rusa cambió. Se comenzó a enfocar en desestabilizar y crear diferencias dentro de los países que consideraba una amenaza para la sobrevivencia del régimen de Putin. Ahora Rusia ha demostrado que puede interferir e involucrarse en la política de Europa y Estados Unidos. Ese es un problema nuevo y muy desafiante para muchos países, que no esperaban que Rusia se comportara de esa forma. Hackers rusos, o patrocinados por Rusia, han aprendido a sembrar confusión en otras sociedades, a crear dudas acerca de qué o a quién creer, a profundizar las diferencias y conflictos que ya existen, o inventar unos nuevos, a promover a algunos actores políticos y destruir la reputación de otros. Todo esto lo pueden hacer, y lo hacen, no solo en sus países vecinos, sino en cualquier país del mundo. Hackers y bots rusos han intervenido en el conflicto independentista de Cataluña y en el Brexit del Reino Unido, en las elecciones en Alemania y Francia, así como en Estonia, Georgia y Ucrania. Pero no es solo el uso avanzado de lo que el gobierno ruso llama tecnologías políticas. También tienen la capacidad de usar armas cibernéticas para atacar las instituciones de otros países. Por ejemplo, en 2016, el entonces gobierno de Ucrania acusó a Rusia de intervenir con las redes eléctricas ucranianas, ocasionando un apagón de seis horas. Y la renovada capacidad de Rusia para influir sobre la política mundial no solo se debe a su dominio de las nuevas tecnologías. El Kremlin no tiene reparos en usar armas tradicionales. Putin mandó a Siria soldados, aviones y pilotos. A Venezuela envió misiles antiaéreos y apoyo financiero. Esos son dos países en los cuales Rusia hoy tiene una influencia definitoria. El Kremlin tampoco duda en usar asesinos profesionales, venenos radioactivos, francotiradores, drones armados y demás técnicas para eliminar a sus enemigos donde quiera que estén. Es así que expertos afirman que Rusia tiene una influencia mundial desproporcionada a pesar de su precaria situación económica y social. El hecho de que la economía rusa se concentre mayoritariamente en las exportaciones de hidrocarburos es una fuente de debilidad. Creo que el problema es que las personas tienden a enfocarse demasiado en el determinismo económico. El hecho de que Rusia tenga estas debilidades no quiere decir que no pueda ser un país desestabilizador. Hemos visto que las potencias en declive pueden ser extremadamente desestabilizadoras. A pesar de tener el territorio más grande del mundo, su economía es más pequeña que la de Brasil o Italia. Su crecimiento económico es anémico. El 10% de los rusos más ricos son dueños del 85% de la riqueza del país. La población de Rusia está en declive y para el 2050 tendrá 32 millones menos de habitantes. Esto es un síntoma de otras graves debilidades, como por ejemplo un pésimo sistema de salud. Ese no es el perfil de una superpotencia. No obstante, a pesar de sus debilidades, la Rusia de Putin es hoy protagonista central de los conflictos más espinosos de este siglo. Y no solo le va bien, sino que además le sale barato.